Me encuentro en la gasolinera de uno de los supermercados de Londres y es aquí donde el precio de la gasolina es un poco menos caro que en otras partes. Simplemente tengo que servirme yo mismo en esta bomba y para esto tengo que utilizar el sistema automatizado con la tarjeta. Mi intención en esta ocasión es indicarles la cantidad de gasolina que voy a poner así mismo como el precio que voy a pagar por ella. En este momento la gasolina está a 133.9 peñiques lo cual corresponde a más o menos 2 dólares con 10 céntimos el precio de un litro de gasolina. El precio sigue subiendo, estoy en 8 libras ya en menos de 2 galones. Y bueno, aquí tengo ya el precio de la gasolina por 16.3 litros es decir, más o menos lo que correspondería a 4 galones he pagado 21 libras con 92 entonces estoy hablando de más o menos 33, 34 o más dólares por el precio de 4 galones y bueno se puede ver fácilmente que el precio de un litro de gasolina responde a digamos no corresponde, está mucho más caro que el precio de un galón ya en países como Ecuador bueno, eso es todo por hoy